¿Qué tal amigos de Miss México Everywhere? Pues estamos contentos, estamos de manteles largos celebrando ese magnífico segundo lugar de nuestra representante Andrea Mesa en el concurso más complicado que puede existir, ya no es concurso, ya es festival de Miss Mundo 2017 y pues el día de hoy lo vamos a hacer interactivo, seleccionamos algunas preguntas que nos hicieron llegar, más de 100 preguntas en menos de dos horas muchachos muchas gracias, ya nos estamos asustando pero bueno el día de hoy aquí tenemos pues tenemos a los que deben de estar y voy a empezar este presentando voy a empezar ahora sí que por las damas, nuestra dama Miss Mundo Caragüiza Claudia que nos vino a cambiar el panorama a los fans de los concursos y hacernos entender que Miss Mundo pues es complicado ¿verdad Clau? Sí, definitivamente, hola ¿qué tal a todos? Feliz domingo, muy contenta por el resultado, definitivamente es lo que durante muchos años yo como seguidora del Miss Mundo pues había esperado ¿no? que una mexicana hiciera un papel que va más allá de lo digno ¿no? realmente un extraordinario trabajo y pues bueno ya tendremos tiempo de platicar a fondo respecto a Andrea. Así es y bueno yo creo que va a haber mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar. El segundo de nuestros panelistas del día de hoy pues es uno de nuestros colaboradores, una persona que ha estado haciendo parte del equipo de Miss México Everywhere pero también ha sido el fotógrafo oficial para Miss México Organization y para otras organizaciones en Europa nuestro gran amigo fotógrafo y experto en medios César Arturo ¿cómo estás César? Bienvenido. Hola muchas gracias por invitarme, realmente es un honor estar otra vez con ustedes y qué mejor que en esta entrega post Miss Mundo para celebrar el triunfo de Andrea. Y eso fíjate curiosamente el triunfo, digo no ganamos pero pero a veces los segundos lugares así es. Así es, yo creo que este es el segundo, un segundo lugar que nos sabe a triunfo y yo quiero dejar la 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 presentación de nuestro último panelista hasta el final porque creo yo que esta persona fue en gran parte pues alguien responsable por este este excelente papel de Andrea yo creo que esa esa tiara que se llevó a Andrea el día de ayer un pedacito de esa tiara le pertenece a él parte de su preparación estuvo muy ligada a su consejo a su a su trabajo a su experiencia y bueno aquí está con nosotros nuestro gran colaborador nuestro amigo Art bienvenido. Gracias, gracias por la presentación y por lo que me toca. Ay muchas gracias. He llorado lo que no tienen una idea no sabes el el torbellino de emociones el grito que pegué cuando la nombraron segunda porque yo ya la veía con esa corona puesta pero ya hablaremos un poquito de las respuestas etcétera de todo el concurso pero pues qué te puedo decir muy feliz muy feliz y muy contento del desempeño de Andrea porque fue impecable yo siempre he dicho que y soy partidario de que se premie y se reconozca la disciplina y el trabajo cuando hay disciplina y eso es lo que lo que Andrea es una niña maravillosa y disciplinada y creo que muy merecido queríamos más pero bueno yo feliz encantado mamá gallina parezco ya ves que me decías David la vez con ojos de madre pues si la veo con ojos de madre la adoro y estoy muy orgulloso de ella y sé que que Andrea pues ahorita está todavía viviendo ese torbellino de emociones ya les platicaré porque estado en contacto con ella pero muy feliz y creo que los mexicanos deberíamos sentirnos incluso sus detractores la gente que no la apoyó que aprendan un poquito de esta experiencia y y pues a todos los mexicanos decirles que el que deben de sentirse muy orgullosos por el posicionamiento de nuestra reina y yo creo que más aún porque yo yo no creo que haya habido una transformación tan radical de ninguna reina hasta hasta Andrea Mesa del del día del día cero vamos a decirle hasta el día de su participación y ni siquiera Carolina Morán que por cierto es colimense yo soy de Colima y yo creo que así es y yo creo que que Andrea Andrea nos dio una una gran lección a muchos sea a muchos y yo creo que eso es lo que más se disfruta de este de este triunfo yo creo que por eso no sabe tanto a triunfo porque Andrea trabajó y trabajó de forma correcta para llegar al punto donde llegó y yo creo que pudo haberse ido la moneda para cualquier lado ok pero bueno no nos vamos a adelantar porque sí claro vamos a platicar de eso ya con con profundidad no así es y bueno empezamos con este formato bueno todos sabíamos que iba a haber un top 40 eso no cambió pero lo que sí cambió fue o lo que sí no estaba muy claro porque días antes de la de la final se manejaron diferentes escenarios para ese top cómo iban a hacer cómo iban a hacer los cortes yo tengo y voy a empezar con una pregunta de los seguidores luna luna juan carlo y alberto ramírez preguntan qué parámetros usaron para hacer los cortes a partir del top 40 para hacer top 15 luego top 10 y luego top 15 porque se fueron tan rápido que fue ahí y por qué tanto misterio por qué por qué hubieron tantos cambios que quién quiere tomar esta primera pregunta bueno nada más la situación de cambios que hubo a por ahí ellos tenían un esquema que presentaron hace muchos meses o sea yo creo que los que han seguido la página se pudieron haber dado cuenta que la organización mismo manejó su sistema de competencia desde tiempo atrás o sea no había sorpresas no obstante al momento en el cual ellos tenían la perspectiva de hacer una elección de reinas continentales porque era el enfoque principal y tuvieron muchas quejas y se empezaron a quejar algunas organizaciones particularmente filipinas indonesias sobre todo asiáticas este diciendo que que no que no estaban de acuerdo en el formato y de eso generó que abruptamente en vez de ser 40 28 se cambiara por 40 15 10 5 y 3 o sea que lo hicieron mucho más pausado eso fue el cambio por eso hubo tanta desinformación al respecto por las quejas que se estaban recibiendo eso si eso aclara ese punto ahora lo que tú comentas de cómo va el formato es siempre hay una participación del jurado en mis mundo o sea a diferencia de otros certámenes en mis mundo el jurado está presente desde el principio y va evaluando el desarrollo de las chicas en dos aspectos medulares en este caso aunque el head to head fue voto popular en que que era básicamente que a través de los votos de la gente las chicas iban a pasar un top 40 también hubo otra parte interesante o importante que es un lado ya las estaba visualizando para poder tener una perspectiva en la entrevista puerta cerrada si es yo creo que con eso ya se contesta más o menos claro es decir como a partir de ese top 40 en el que supimos perfectamente cuáles fueron los procesos de de selección para esas 40 chicas es decir 20 g to head 6 por fast track 16 por jurado etcétera ya hay los puntos y el desempeño de las chicas por entrevista y por todo lo demás que se hizo ya fue lo que contó para que sacaran el corte de 15 corte de 10 y ya las cinco horas y dependiendo del del desempeño en escenario o me equivoco claudia mira para el top 5 todavía tomaron en cuenta la parte de los de todo el conjunto de trabajo de hecho de decirles que todavía es más meritorio el trabajo de de andrea respecto al lugar que obtuvo porque andrea entró al top 5 siendo la quinta porque porque el primer parámetro que tomaron en cuenta fue entrevista con el jurado fue en ese orden segundo fue el belleza con propósito y tercero fueron los retos entonces andrea entró en quinto lugar porque fue la mejor o sea en conjunto digamos en esa parte integral andrea fue la mejor de las de todas las competidoras de la 120 pero ya tomando en cuenta la parte de la entrevista que tiene un peso sumamente importante este había chicas ahí en en tres a cinco que habían tenido una magnífica entrevista o la primera el primer lugar de entrevista fue inglaterra la segunda este fue fue india y la tercera fue este fue francia andrea se encontró dentro del top 10 de entrevista de todas maneras un lugar muy muy importante en entrevista andrea entonces eso las le hizo muy completa y por eso entró al top 5 así es oye que qué interesante bueno cuando entraron al top 15 varias favoritas favoritas vamos a decirle o de gran de gran séquito de seguidores quedan fuera como tailandia filipinas venezuela eeuu que le ganamos a la gringa muchachos este y la misma así es hoy la misma china queda fuera también de este top 15 que un top 15 que aparte de todo bueno me pareció congruente algunas sorpresillas por ahí como corea y macau pero ahí exacto ahí te pones a ver el peso de la entrevista y perdón que meta aquí yo creo que yo creo que también es importante una cosa que se otra vez se exorcizaron todos esos mitos de que china iba a ganar de que fulana iba a ganar de que la gringa iba a ganar o sea obviamente empiezan esas teorías de conspiración cada año no y ya la tienen para esta y entonces vimos que por ejemplo hay el juez de filipinas va a estar en la final y pues no ya vimos que se quedaron muchas que se supone que eran las que ya la tenían la corona en la bolsa indonesia este se quedaron este un poquito más atrás de lo esperado no y creo que que aquí esto este esta inclusión porque si hubo muchas sorpresas de hecho andrea me decía que le sorprendió mucho que no entró a mis españa este aquí te das cuenta del peso de los retos de la del peso de la entrevista sobre todo y de y de un overall o sea de todo un proceso general de observación porque eso es no es un no es un concurso como mis universo donde te bates 15 segundos en el escenario en traje de baño y luego en traje de noche y no aquí fueron cuatro semanas muy intensas con los que tu heads con toda la 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 estructura que hizo mismo mundo para para presentarnos a las chavas pero en realidad también fue una manera para ellos evaluarlas y fíjate yo voy a hacer una una pequeña interrupción también para decir que ese aspecto que yo creo que fue la novedad de este mismo mundo el get to head fue fundamental para los seguidores que realmente quisieron entender lo que de lo que se trata el mismo mundo porque nos ayudó a hacer mejores listas por ejemplo si tú ustedes vieron los que tu heads yo creo que a nadie le va a sorprender o le sorprendería ver a jamaica dentro de ese top de ese top 10 no o sea nos dimos cuenta que que habían oradoras muy buenas este incluso en japón japón también tuvo un muy buen get to head así es y pasó por entrevista así es y bueno y yo y yo siento que en ese sentido nos dieron algo único los get to heads nos lograron no nada más hacernos hacernos entender un poco mejor la estructura del concurso y quiénes eran las que realmente estaban a la cabeza pero también nos dio mucha cobertura que ustedes opinan de 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 este get to head que les pareció césar que qué opinas del get to head mira mi opinión más bien es muy positiva este básicamente yo lo veo como de un lado muy este muy bueno muy benevolente en el aspecto en que muchas chavas clasificaron que pues no sé históricamente no por ejemplo la de bangladez que era la primera vez que tenían una candidata que estaba clasificada al igual que la de moldovia si no me equivoco el salvador también por primera vez el salvador se metió hasta el top 15 es correcto pero lo que me refiero es que quieras no como que las chavas le dan como un poquito más de esperanza no saber de que no voy de 118 a 15 directamente como que todavía hay una etapa antes en la que todavía yo tengo oportunidad de convencer a todas las personas en mi país de que voten por mí y de alguna manera también como que ellos sean parte de este proceso de selección que a mí se me hizo magnífico y como como mencionaron lo que aparte como que si nos dio un insight de lo que realmente buscan de lo que se trata quieren una chava que se pueda expresar que pueda este convivir que pueda no sé realmente se me hizo una estrategia muy magnífica hay una situación en mis mundo que yo creo que no hay que dejar de lado si nosotros vamos a ver este certamen comparándolo con los demás pues evidentemente vas a encontrar algo completamente diferente aquí si alguien se sienta a la televisión un día a ver la final de mis mundo no va a entender nada y le va a parecer lo más aburridísimo aburridísimo pero si tú seguiste el certamen del día uno desde que empezó desde que llegaron las chicas hasta el final comprendes muchísimas cosas porque es el proceso de todo un mes de trabajo esa es la parte que no se ha comprendido del del certamen mis mundo y y de ahí muchas veces viene que producto no lo voy a decir de una manera peyorativa ni diente pero si es así producto de la ignorancia a veces se lanzan ciertos comentarios sin sustento diciendo por qué no pasó esto porque no pasó aquello porque no lo conocen realmente claro yo he visto yo he visto muchos comentarios en la página que dicen ay cómo apoyan este concurso tan aburrido bueno cada quien es libre de apoyar el concurso que le guste pero una cosa súper importante este de notar chavos y ya lo hemos creo que claudia lo ha dicho al cansancio no sé si lo dijiste ahorita al principio david el concepto de concurso bueno incluso lo platicamos en la machaca pasada sobre concursos contra causas no y la cuestión de mis mundo es que ya no es un concurso de belleza todo este año lo anunciaron como el festival mis world festival el mismo el festival mis mundo ya le cambiaron el concepto incluso las chicas no dicen beauty pageant beauty competition concurso de belleza no está ya ligado a ese concepto es una cosa más como eurovisión una cosa o sea más interactiva que mis respetos más sustancia que solamente un certamen es algo muy claro lo hablamos la vez pasada y lo reitero la la visión de que lo que se quiere hacer notar de una mujer va más allá de que pase cinco minutos y yo lo voy a decir una manera muy fuerte yo como mujer así lo veo respetando la las opiniones de la demás gente pero que pases en una pasarela y que te estén observando nada más porque tienes ciertos atributos físicos que tuviste la suerte de poseer o bien de construir es algo más o sea si es una un reconocimiento a la belleza femenina pero también a la esencia de la mujer de lo que pueda aportar a la sociedad y eso mis mundo ya lo tiene clarísimo por eso está en otro nivel de concepto no y y mientras no se ve ese seguimiento yo evidentemente volvemos a lo mismo cada quien es libre de de querer ver los productos que le satisfagan como parte de su entretenimiento eso queda completamente claro pero yo sigo mucho a que tú puedes hacer una mención o puedes opinar de algún concepto en particular en tanto lo conozcas si no lo conoces entonces te quedas muy corto en tus juicios y yo creo que aquí también se trata de demostrar de enseñar de explicar no porque nosotros como estando donde estamos tuvimos la responsabilidad de seguir el certamen de una forma pues más con más con más cuidado con mucha lupa porque claramente pues hay que opinar hay que dar una opinión que tenga sustento y en este en este sentido es es lo que comenta claudia es precisamente el punto medular no puedes juzgar ese tipo de atributos en una pasarela de 25 segundos tienes que darle el tiempo suficiente para poder crear este este perfil que permite ser esta selección y este corte de top 15 top 10 y top 5 basado en en 40 días de cuatro semanas perdón de de concentración concurso y trabajo y que va más allá porque claramente hay una parte en la que en la que también se juzga el trabajo realizado por durante todo un año por estas niñas en la parte de beauty with a purpose no algo bueno perdón claudia que iba a comentar que este arturo nos hizo a nosotros un comentario muy interesante de lo que es el significado del jefe mujer yo lo que me me gustaría agregar es que algo que mucha mucha gente pregunta no hay que porque se enfocan mucho en ese certamen algo que yo quisiera destacar es que mis mundo realmente todos sus eventos todo su material todo lo que saca me atrevo sí que son cosas contenido de calidad es decir todos sabes las las chavas en no sé en algún evento y ves que es un lugar o sea que va de acuerdo con o sea con el certamen ves todo su material y son material que realmente es o sea es de calidad alta entonces es lo que para mí en este en esta ocasión yo ya pude diferenciar entre otros certámenes en que no es como que o sea no no me da la sensación de que ok vamos a llevar a las chavas a comer aquí porque o sea se nos fue el tiempo no sé si me doy si me doy a entender realmente lo preparan hay un es correcto es pues sí oigan y vamos ya a terminar este primer segmento con el desglose de lo que fue el certamen ya después vamos a pasar a hablar de lo que de la ganadora del bueno tercer segundo y primer lugar y pues de andrea mesa que es lo que nos compete pero llegamos a un top 5 este donde la única sorpresa afuera fue indonesia pero un top 5 de lujo no inglaterra francia india kenia y méxico que que así rapidísimo que piensan de este top de este top 5 muy congruente muy muy congruente es que realmente fue congruente todo e incluso lo único que quizá no me pareció congruente como tú este lo mencionabas fue indonesia pero bueno ahí vamos a entrar a la parte de los chismes y hay cola que le pisa indonesia pero este fuera de de lo que fue visiblemente perceptible la verdad es de que completamente coherente si si el jurado si la organización dijo desde un principio que la entrevista iba a ser el parámetro número uno y en este caso cuatro de las cinco finalistas fueron top 5 de entrevista pues era más que obvio no y por el otro lado también la congruencia de que una chica que todo lo hizo bien que estuvo con un trabajo regular como es el caso de andrea pues que también estuviera incluida no sea muy por trabajo regular que dices trabajo constante así es oigan aguanten me la idea regresamos en la segunda parte de esta entrega post mis mundo dos mil diecisiete no se vayan porque ahora si viene lo bueno vamos a empezar a hablar de los chismes de lo del bueno de los resultados y de todo lo que nos enteramos para traérselos a ustedes aquí en mis méxico everywhere no se vayan regresamos segunda parte de esta entrega post mis mundo dos mil diecisiete y y y y y y